En esta ocasión desde Okinawa 1, el municipio de Okinawa, en la zona norte del departamento de Santa Cruz, queremos mostrarles cómo es el ingreso aquí al Día Nacional del Trigo 2024. El Día Nacional del Trigo caracterizado por hacerse siempre en los predios de Caico. En esta ocasión, en Okinawa 1, vemos el ingreso de las personas, vemos las banderas de Anapo también al fondo. A nuestra derecha, estamos viendo, apreciando el trigo, lo que es esta ocasión el cultivo más importante en lo que es el Día Nacional del Trigo, Valle de la Reundancia. También estamos acompañados con el equipo número uno de Horizonte Agropecuario Bolivia. Estamos junto a Erlan en esta ocasión. Erlan, cómo está viendo hoy el Día Nacional del Trigo en esta ocasión. Hola Nelson, aquí visitando con todo el equipo. Sabemos que hay un trabajo arduo, más bien el clima nos acompaña. Y además comentarles que hoy Horizonte Agropecuario también amplía mucho más el trabajo. Primera vez, y esto vamos a descartar, primera vez que vamos a trabajar desde el palco oficial, Nelson. A Erlan nos tendremos de maestro de ceremonia en lo que va a ser la inauguración del Día Nacional del Trigo, aquí en el municipio de Oquinagua. Erlan, podemos acercarnos hacia el trigo para ver cómo se ha visto hoy el cultivo en esta ocasión. ¿Cómo lo está viendo? Nelson, estamos viendo un trigo no hay acame, que es lo más importante, no hay caída, no vuelca el trigo. Y si bien la situación, hemos visto también el programa Los Comodities, cómo se refleja a nivel internacional, hoy estamos viendo la proyección del trigo bastante abierta, bastante amplia. Y el agricultor trabaja en eso, pues Nelson, trabaja desde la siembra, manejo de suelo, manejo agronómico. Es una inversión que debe ser respetada y evitar que estas tierras, digamos así, en el sector agrícola sean avasalladas ni nada de ello. Nelson, te voy dejando porque vamos al palco oficial, mientras ustedes siguen con el reporte. Listo, nos vemos enseguida. Queremos mostrarles por ese lado de allá, cómo se ve la feria del ingreso de aquí del Día Nacional del Trigo. Estamos viendo donde se llega la recepción, las personas llegan, hay una pequeña recepción donde le dan una charla y de ahí se ingresa lo que va a ser la feria, al fondo donde estamos viendo, tratamos apreciando en cámara, donde están las empresas, las parcelas, todas las empresas que han venido aquí a participar de este Día Nacional del Trigo 2024. Y de esta manera hemos dado inicio a lo que es Horizonte Agropecuario de Bolivia de una manera muy diferente. Gracias.